Diccionario. Arroba diccionario. Menguando, es un adjetivo que se utiliza para describir el proceso de disminución o reducción gradual de algo, ya sea en cantidad, tamaño, fuerza o intensidad. Este término puede aplicarse a diferentes contextos, como el menguado de la luz durante el ocaso, la disminución de recursos naturales, o la reducción de una población. En un sentido más figurado, menguando, también puede referirse a la merma de la salud, el entusiasmo o cualquier otra cualidad que se vaya debilitando con el tiempo. El término conlleva una connotación de cambio que indica que lo que alguna vez fue más abundante o fuerte está en un proceso de declive.